Este campeonato internacional de fútbol femenino es una iniciativa deportiva que convoca a mujeres de 8 equipos participantes de Chile, Argentina, Bolivia y Perú. Este trabajo mancomulado entre la ilustre Municipalidad de Pica y la Fundación Ganamos Todos. ¡Un, dos, tres, tres, tres! ¡Un, dos, tres, tres! ¡Un, dos, tres, tres! ¡Un, dos, 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 tres!